y aquí estamos este vamos a hacer una comida una parrillada ahí tenemos ya las las salchichas estos son chiles jalapeños y no más envueltos con tocino este es un bombón que ya se está pasando ya está este bombón raúl ya está el bombón déjalo ahí este aladito lo más eso no necesitan solo los vueltos es que se empiezan a despegar a despegar entonces tira si ahí pero esta es nuestra ficha acá tenemos este unas papas ahí ahorita se van a poner a tocar corridos vamos no quiero agarrar no 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 ahí está este era este es el móvil de la edición ahora está todo que nos está haciendo que ya es un color bueno bueno ya está estamos ya está ya está aquí ya está Gracias por ver el video.